Máscara dura es imposible Vive de un cuento ancestral Calla y escucha atentamente Pues su palabra es tu pan Será un cerdo indecente Junto a niños y se reirá Eres la gente que vive tan mal Y atrás él se va hinchando en el altar Los ignorantes no pueden pesar Que su palabra es blasfemia y nada más Será un cerdo indefente Junto a niños y se reirá Dale Será un cerdo indefente Junto a niños y se reirá Jajajajaja